¿Cómo estás Canelo? Todo bien. Saludos men, tranquilo, ¿todo bien? ¿Ya al 100 o qué? Ya. ¿Contra Cruz Azul? Al 100. Hay que levantar la cara ahí, ¿no? Sí, claro. Eso es todo. ¿100% entonces? Ya. Dale. Bueno, saludos de Charlo. Estamos ahí apoyando a las chivas men siempre. En el palco de Chivaraman, en el canal de YouTube. Saludos. Dale, tranquilo. Saludos men, cuídate. ¿Solo tú? Saludos.